Del jueves 29 de noviembre al miércoles 5 de diciembre, aprovecha la Semana del Ahorro. Jugo varios sobares día por un litro a 23,99. Iñokis y fideos frescos día por 500 gramos a 33,99. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para Socioclub Día, máximo 6 unidades por compra, ofertas válidas para consumo familiar. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus emociones toman vuelo. Parque Eólico Arauco. Arauco 1. Es un hito de independencia energética para La Rioja. Uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia. Representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simón's Beauty Rest La más confortable sensación Simón's Beauty Rest El único descanso sin interrupción ¿Sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar acá en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. También pueden escribirnos en Facebook barra Hernán Dobri con Y En Twitter en arroba Hernán Dobri O pueden escribirnos también al canal de la radio Facebook barra Ecomedios 1220 En el programa de hoy nos acompaña un historiador económico, ensayista, director ejecutivo de la consultora Green Mantle Y es fundador de la aplicación de finanzas personales Walla Estudió Historia y Economía en la Universidad de Harvard Su tesis sobre los vínculos económicos que existieron entre la Alemania de Adolf Hitler Y la España de Francisco Franco con el apoyo del Centro Weatherhead Y el Centro de Estudios Europeos y el Real Colegio Complutense Terminó siendo su libro, su primer libro, La Sombra de Hitler El Imperio Económico Nazi y la Guerra Civil Española Realizó aparte de estudios de posgrado en Historia y Economía en la Universidad de Cambridge Ha escrito artículos periodísticos en medios como El País de España, Foreign Affairs, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, CNN, Perfil, Clarín, La Nación, entre otros Fue investigador del Ernest Main Fellow de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard Y consejero en el Institute for New Economic Thinking, INET Y en el Instituto Bergen para el futuro de Europa Se desempeñó aparte como socio del fondo de inversión Brevan Howard en Argentina Y trabajó en Goldman Sachs, Soros Fund Management y Bridgewater Associates Hoy nos acompaña en Voces y Memorias, Pierre Paolo Barbieri Muchísimas gracias por acompañarnos Hernán, es un gran placer estar acá Y gracias por ir por toda la biografía Pero bueno, lo importante es la charla No el currículum Tenés dos perfiles que si bien se tocan y se conjugan en lo que tiene que ver con la economía y las finanzas Muy diferentes Estudiaste historia, si bien es historia económica Hiciste todo un trabajo académico muy importante Y hoy terminás siendo ejecutivo de finanzas O ejecutivo de una empresa de las nuevas tecnologías ¿Cómo se conjugan en Voces estas dos vetas? La del investigador histórico y la del mundo de las finanzas La verdad que no es fácil Steve Jobs siempre decía que los puntos nunca se pueden unir para adelante, pero sí para atrás Y cuando mirás para atrás podés entender algunas decisiones que tomaste Y podés ponerlas en un contexto más apropiado Eso es básicamente hacer historia Y mi mentor en la universidad, que además me acompañó en el trabajo de la tesis Y también en mi trabajo de consultoría Siempre decía que lo que nosotros hacíamos era historia aplicada Yo creo en la historia como una gran manera de aprender Vamos a dejar de lado los clichés de cómo se repite la historia Pero sí decir que solamente entendiendo los procesos socioeconómicos Podemos entender a las instituciones que hoy tenemos Y desde esas instituciones la mejor manera para entender cómo cambiarlas Es entender el proceso en sí Por eso hablamos de historia aplicada como otros hablan de matemática aplicada Y a mí siempre me pareció que era interesante no solamente quedarse en la investigación Y en el trabajo académico Sino en algún momento tratar de aplicarlo a lo que es la vida real Lo hice en el lado de las finanzas Después de terminar el libro que acá veo sobre la mesa Pero también lo quería hacer en algo aplicado más a lo social Y eso es Wallah ¿Y en dónde aplicás eso? O sea, ¿dónde aplicás esos conocimientos que recibiste durante tu carrera hoy en Wallah? Bueno, por ejemplo, yo estudié historia económica y historia financiera Cuando creábamos Wallah y pensamos en la idea de que existiera una institución financiera Que permitiera a los usuarios liberarse de los lugares físicos en donde se hacían las finanzas Y hacer todo directamente desde el smartphone Que creemos que es la herramienta que va a ganar en el futuro de las finanzas Y lo pensamos históricamente ¿Por qué los bancos son un lugar físico? Y porque tiene que ver con el pasaje que ocurre entre las instituciones que le prestaban a los gobiernos y a los reyes Y cuando nacen las clases medias europeas en el siglo XIX Hacia finales del siglo XIX necesitan lugares físicos para intermediar financieramente O sea, para que el que tenía de más confiara en dejar la plata en el lugar Donde lo recibiera alguien de saco y corbata Le mostrar la caja fuerte, le mostrar el oro detrás Y le permitiera tener esa confianza Y entonces ese banquero después iba y prestaba a otro que tenía de menos Y necesitaba un poco más Y esa es la intermediación financiera Pero el lugar físico es un lugar que estaba ahí para inspirar confianza Para mostrar los ladrillos Y para que el depositante tuviera la certeza de que iba a estar ahí el dinero Entender eso te ayuda a entender que en realidad La fisicalidad del banco es circunstancial Y en la contingencia histórica podría haber evolucionado de otra manera Bueno, nosotros pensamos que estamos ante un momento de inflexión Donde el futuro de las finanzas para lograr incluir a más gente Y dar mejores servicios más baratos No es necesario ya un lugar físico Y entonces eso es un ejemplo de cómo pensamos Desde crear algún producto nuevo Que la verdad mucha gente nos dijo que no iba a funcionar Y hoy está funcionando muy bien Ya llevan casi 500.000 tarjetas Casi Ya mi gerente de marketing no me deja hablar de cuántas tarjetas emitimos Pero la verdad es que hemos superado tanto las expectativas Que como hablábamos un poco antes Nosotros llevamos emitidas 5 veces la cantidad de tarjetas que esperábamos emitir O sea que algo funciona Hay un público al que estamos llamando Y igualá, resuelve alguna necesidad Porque no es solamente porque tenemos una linda aplicación Que la gente viene a nosotros Hace un tiempo en una entrevista decías Que te metiste en el mundo de las finanzas Para entender lo que había pasado en la crisis de 2001 en Argentina ¿Qué entendiste? La verdad, qué buena pregunta Bueno, yo crecí en Argentina Me fui a los 17 años Tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Harvard Como dijiste, con una beca Porque la verdad que si no, no la hubiera podido pagar Y la verdad que yo crecí leyendo historia Y pensando en sucesos políticos Y después me pasó el 2001 Y creo que todos los que vivimos eso No importa la edad que tuviéramos Crecimos de la noche a la mañana Lo que entendí Es que los regímenes económicos No sobreviven a realidades políticas En un contexto de dificultades institucionales Lo que entendí Es que nosotros nos miramos mucho el ombligo Porque los argentinos somos expertos en eso Pero creo que a veces nos pasa el mundo Y lo veo ahora Lo veo en el 2018 Como nos cuesta entender A lo que nos pasa en el día a día En el contexto Ni siquiera latinoamericano Global De mercados emergentes Somos un mercado emergente más Nos cuesta a veces cuando nos llamamos primer mundo Cuando las cosas van bien También nos cuesta cuando las cosas van mal En el 2001 aprendí Que fuimos víctima De un momento particular De los mercados emergentes De las tasas de interés de la Fed Pero también de una realidad política argentina Que no se supo adaptar Y no fue el único momento Se ha repetido desde ese momento Y se ha repetido para atrás Y creo que el ombliguismo Nos cuesta mucho como país Vemos los diarios acá Que tenés bien desplegados Y cuando vos ves los diarios argentinos No lees nada de exteriores Está en Página 2 y 3 de La Nación Que es un diario de muy baja circulación En el sitio web de La Nación Ya no está Hay internacionales Hay muy poco éxito En los programas de televisión De internacionales Pero eso nos cuesta como país Porque tenemos que entendernos En procesos más regionales O sea, ni siquiera sabemos Por qué ganó Bolsonaro en Brasil Ni eso nos preguntamos Si está al lado En nuestro socio comercial número uno Es el partner del Mercosur Es la potencia más importante De Latinoamérica Y ni eso vemos Entonces, creo que Para entender el 2001 Hay que entender el contexto internacional Hay que entender la debilidad argentina Ante eso Y la debilidad de entender Lo que nos pasaba Y también entender que Que la sociedad en sí A veces trata de ponerla Como un avestruz Poner la cabeza dentro de la arena Y evitar ver lo inevitable Comentabas en alguna entrevista Que mucha gente Especialmente en el interior Que no tenía antes acceso A tarjetas de débito Ni en nada Que tenga que ver Con un sistema bancarizado Había elegido Wallah Y que muchas veces Estaban Ponían sus propios ahorros Guardándolos Porque era la forma De no tenerlo físico Y ir guardándolos ¿Cómo lo entendés El fenómeno este? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Teniendo en cuenta Una Argentina Que no confía En su propia divisa Un país que vive Con un 35 o 40% De inflación Va a ser más de 40% Sí, bueno, no sé Pongamos un número Pero es lo mismo Para los efectos del ejemplo No cambia demasiado Con una inflación así Alguien que está poniendo La plata guardada En una cajita Porque, o sea Wallah le sirve Como si fuera una caja Sí ¿Cómo se hace Para concientizar a la gente En utilizar un método así Donde la plata Cada vez vale menos? Sí, es una muy buena pregunta Yo pensé que esto No iba a ocurrir Y es a veces Un ejemplo De cómo tu propio producto Te sorprende Y en el equipo Dijimos Pero, ¿cómo puede ser Que haya gente Que lo use así? Sin embargo Tenés que entender Que a pesar de que Tu dinero pierda valor En Argentina Hay mucha gente De clase media Y de clase menos que media Que no tiene una manera De ahorrar Y nos cuesta darles A esa gente Acceso al sistema Yo siempre digo Pedimos que el argentino Crea Y la argentina Crean el capitalismo Pero después no le damos Acceso al sistema Entonces hay un montón De gente que nos escribía Diciendo, mirá, yo vivo en Neuquén O yo vivo en Chubut O yo vivo en Salta Y el banco más cercano Lo tengo a 60 kilómetros Entonces, prefieren Poner la plata en Wallah Donde saben que No prestamos ese dinero Porque como no soy un banco No podemos hacer Intermediación financiera Con lo cual ese dinero Tenemos el 100% De los depósitos En ese sentido Si lo querés ver De una manera histórica Nosotros somos Un banco con 100% De reservas Sin ser banco O sea, tenemos el 100% De las reservas disponibles En todo momento Con lo cual No hay riesgo de que nos pase un 2001 Porque nosotros no prestamos Los depósitos de la gente Incluso un poco en dólares Claro, claro Pero eso es mejor Que el efectivo Porque el efectivo Es inseguro El efectivo Es problemático El efectivo Es difícil de mandar A familiares Casi imposible Y la gente que cobra Para mandar efectivo Es carísimo Entonces Nosotros vemos un fenómeno De como la gente decide Por ahora No tiene un retorno En Wallah Obviamente Vamos a hacer algo Para inversiones Y para ahorro Pero hoy por hoy No tiene un retorno Pero sin embargo Eso es mejor Que su realidad De día a día Donde ya no tenía Un retorno Pero además tenía La inseguridad De andar por el barrio Con el efectivo No poder mandárselo A sus familiares No poder hacer pagos No poder hacer recargas De celular sin extra Y un montón de cosas Que en Wallah Tratamos de resolverle Mucho más fácil Y gratuitamente En su momento Solo se retiró De Argentina Con bastantes problemas Después de la crisis De 2001 ¿Cómo lo convenciste? Para que volviera A confiar en un proyecto Y aparte a Goldman Sachs También Que también No había vuelto A invertir en el país ¿Con qué los convenciste De que volvieran A la Argentina? Bueno Primero que nada Nos pone muy orgullosos Tener inversores De talla internacional De primer nivel Como Goldman y Soros Invirtiendo en Argentina Y en Wallah La verdad que los seduce No lo que nosotros Le digamos Sino la data de Argentina Argentina es un país Muy rico Tenemos un PBI per cápita Entre 15 y 18 mil dólares Por persona Depende como A qué tipo de cambio Lo calcules Argentina también Fluctúa mucho Pero es un país Extremadamente rico Y eso no me lo entendían Hace dos semanas Estaba en China Y los chinos No me lo entendían Como un país Con tal nivel De PBI per cápita Tiene más del 50% De la gente Fuera del sistema financiero Que viven en efectivo Toda esa gente No puede transaccionar No puede Usar un medio De pago moderno Para pedir algo Por internet No puede usar Mercado Libre Que es el mejor Producto comercial De e-commerce En Latinoamérica No lo puede usar No puede tener Spotify No puede tener Netflix No puede tener Televisión Flow No puede tener nada No puede tener Wish.com Es más No puede ir a Facebook Y comprar un anuncio Para hacerle publicidad A su producto O a su pizzería O a su lavandería No tiene acceso Y esa falta de acceso Crea un problema Para la sociedad Pero además Crea una oportunidad Y yo creo que Los jugadores existentes No la quisieron ver ¿Por qué? Porque en el mundo de ellos Darles servicios financieros A toda esa gente No era rentable Bueno nosotros Usamos tecnología Para bajar radicalmente El costo de proveer Servicios financieros Y no venimos acá A reemplazar a los bancos Creo que hay Un mercado gigantesco Lo que es distinto Es que Hoy por hoy A nosotros nos comparan Con los bancos A veces con otras fintechs Nosotros nos tienen que comparar Con el efectivo Y podemos ser muy malos Y todavía no hicimos nada Y yo siempre digo Que lo mejor está por venir Pero somos mejor que el efectivo Entonces hay un montón de gente Que responde a eso Y creemos Que eso es lo que los convenció Más allá de mí Más allá del equipo Y eso que hemos logrado Que gente Se vaya de Google Para venir a Wallah De McKinsey De Goldman Logramos que invirtieran Los de Goldman Incluso después de robarnos A gente de ellos De JP Morgan De Santander De Galicia Un poco de todos lados Hasta de un canal de televisión Y eso nos hace Nos hace distintos Porque tratamos de construir Una empresa distinta Y también pensar En una oportunidad Que es gigante Y además tiene un rol social Muy importante Eso también la verdad Que lo sedujo Porque en mercados emergentes Es difícil ver Empresas que además Tienen un rol social Y nosotros creemos En el rol social de Wallah Por eso hay clientes Que sabemos que nunca No van a ser rentables Pero lo hacemos igual Porque creemos Que en el ecosistema Y creemos en lo que Estamos construyendo Que es un producto Financiero A largo plazo Usando la tecnología Para lograr llegar A un montón más de gente Y darle un mejor servicio A un precio muchísimo más bajo Estamos conversando Con Pierre Paolo Barbieri Y vamos a escuchar El primer tema Que eligió Para esta noche De Voces y Memorias Cantares De Joan Manuel Serrat Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul Temblar súbitamente Caminante y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el poeta es un peregrino Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe verso a verso Golpe a golpe verso a verso Golpe a golpe verso a verso Era Cantares de la versión de Joan Manuel Serrat Tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Pier Paolo Barbieri ¿Por qué este tema? Bueno, la verdad que soy historiador Ante nada y Serrat es un referente Creo que lo que él hizo Durante el franquismo De hablar tan honestamente al poder Y esta canción representa El levantarse ante Franco Y ante el censor Y reivindicar a un gran poeta Olvidado y borrado de la historia Por el régimen Fue muy valiente en su momento Y creo que en las nuevas generaciones No lo vemos Yo lo vi muy de cerca En lo que estudié de España Y creo que Incluso lo citas en el libro Incluso lo cito en el libro Con otros cantautores Que también participaron Pero es muy interesante Cuando existe el silencio Y nosotros vivimos en una sociedad Que también tuvo un silencio impuesto Cómo en la cultura Se ven las vetas de la resistencia Y creo que nadie lo hizo mejor Que Serrat Y poéticamente Tanto política como poéticamente Y yo me acuerdo De una gran frase de él Porque todo el conflicto Se inició Porque Franco No lo dejó cantar en catalán Y cuando se va al exilio Y publica Este Antonio Machado Poeta Que donde cantar Es digamos La mejor canción Y la más famosa A él le preguntan ¿Por qué? ¿En qué idioma le gustaba más cantar? Y él dice siempre Que es mejor cantar En el idioma prohibido Y yo En investigar La guerra civil española Y cómo la sociedad española Salió de eso Siempre me interesó El rol de la cultura Y creo que Esta canción de Serrat Habla mucho de ello Y bueno Es famosa Por buena razón Sos hijo de italiano Naciste en Argentina Estudiaste en Estados Unidos Y en Inglaterra ¿Por qué La injerencia de Alemania En España? No tiene nada que ver Con todas las cosas Que podrías haber mamado Y decir Investigo de algo De temas Que me son cercanos ¿De dónde sale? Todas grandes preguntas No sé La debería preguntar A mi psicólogo Pero Principalmente Yo creí que entender España Me ayudaba un poco A entender De dónde venimos Como argentinos Creo que la guerra civil española Fue un proceso Muy doloroso De una guerra fratricida En un país muy dividido Donde La mejor manera De describir Cómo estaba España Cuando nació la guerra Cuando estuvo el golpe Y falló Es una grieta Una grieta Extremadamente profunda Que yo escribo en el libro Que tardó 100 años en hacerse Y creo que como argentinos Sigue siendo la madre patria Yo seré hijo de italianos Pero este es un país De cultura Bastante marcada Por la presencia De España En Latinoamérica Por el rol Que nos daba España En el virreinato Y creo que culturalmente Estamos muy cerca Yo creo que No tenía la madurez Para tratar de entender De dónde venía Yo cuando escribí el libro Y creo que España Fue una manera De estudiar un país Y de entender La madre patria Desde otro lugar Desde un lugar No ha estudiado Porque la verdad Que uno de mis profesores En la universidad Siempre decía Que lo único Que nos hace economistas A los historiadores Que hacemos historia económica Es que sabemos contar Y la mayoría De los historiadores no O sea que no es grande No hay grande matemática ahí Pero sí poder hacer Un análisis Que de nacimiento Es marxista Es bastante determinista En lo histórico Y en la causalidad De los procesos Socioculturales Y económicos Ver cómo afectó Un país así La grieta La guerra Y el régimen después Y la intervención extranjera En esos procesos Que bueno Ahí sí ayudó el italiano Pero bueno Fue por eso que lo estudié Y creo que fue un buen producto Y además Fue bien recibido en España Que es lo más importante Porque era una parte De la guerra Que como te decía No estaba muy investigada Y te agrego algo más Que en Harvard Nunca te daban máximos honores Si no decías algo Que nunca se había dicho antes Entonces la vara Estaba muy alta Y en este caso En este tema Encontramos documentos Y encontramos argumentos Que la verdad Que no habían estado Hecho antes Y eso nos ayudó También a que fuera un libro ¿Quién fue para vos Neil Farguson? Neil es mi profesor Y mi mentor Ya lo cité acá Cuando hablábamos Al principio Neil también es ahora Mi socio Y está en el directorio De Wallah Es uno de los mejores Historiadores del mundo Y además es un profesor Digo el profesor No en el sentido Literal Sino más filosófico También me enseñó Cómo hacer investigación Y además me enseñó A trabajar Que bueno Cuando uno llega a la universidad Con 17 años No conoce a nadie El hecho de tener Un profesor Que lo tome bajo el ala Y lo ayude a crecer Intelectualmente Es muy útil Es una experiencia Que realmente la recomiendo Además creo que es lo mejor Que tienen las universidades De investigación Como Oxford Donde se crió él O como Harvard Donde nos conocimos Y bueno Además es muy cercano Hoy soy padrino De sus hijos Es como una relación De muchos años Y muy importante Además creo que Ha revitalizado Él y otros Como Adam Tuss La rama de la historia Más económica En un mundo Donde Creo que Hay mucho valor En la historia cultural Y en la historia De nicho Pero las universidades Se nos quedan Sin gente Que pueda enseñar La primera guerra mundial Y está muy bueno Poder hacer el análisis De las relaciones Culturales De nicho En ciertas regiones Y en ciertos Ámbitos Pero también tenemos Que enseñar Lo básico a veces Y bueno Reivindicar eso Es importante ¿En qué te impactó Tanto él Como profesor? Porque Dijiste en alguna entrevista Que había llegado A Harvard Pensando que ibas a hacer Algo de gobierno Y cine Y que fue él Quien te cambió O sea ¿En qué te impactó A vos De 17 18 años Que venías con una idea De Buenos Aires? Primero que nada Fue la manera De enseñar Fue El ser Adicto al trabajo Y a la investigación Y poder ver Lo que estaban haciendo No solo él Sino otros Como Patricio Y Charles Mayer En el departamento De historia De Harvard Que fue como abrir El departamento De historia A una historia Más ecuménica Y distintas ramas Sociales de la historia Siendo enseñadas Desde el departamento O sea que era menos rígido Y más abierto A trabajar con otros lados Entonces yo tomé clases De economía De gobierno Y de cine Y lo integré A mi carrera de historia Que eso es algo Que realmente Fue un cambio cultural Muy profundo ¿Por qué? Porque normalmente Los departamentos De las universidades Son bastante solitarios Y son distintas Torres En un castillo Bastante grande Y como cada uno Tiene sus recursos Nadie habla con nadie Y nadie quiere hacer Cursos interdisciplinarios Creo que Neil Estuvo a la vanguardia De eso Y se ve Que muchas universidades Están yendo a eso Y bueno Fue eso Fue que me editaba Las columnas del diario Además tenía un rol De historiador Donde la historia No se quedaba En la torre Sino que bajaba Y hizo televisión Hizo cine Hizo hasta Un videojuego En su momento Para enseñar La táctica De la segunda guerra mundial En el campo de batalla Y eso me pareció Como interesante De cómo podía sacar La historia De la universidad Y llevarla a la calle Y eso Hoy que hablamos en radio En un medio masivo Me parece muy importante Porque si la investigación Está en un libro Que no va a leer nadie Sirve o no sirve No sé Es como si un árbol Se cae en el medio del bosque Hace ruido No sé Lo que sí sé Es que no ayuda Y yo creo que Lo mejor de la historia Es esta historia aplicada Y esa historia Puede estar aplicada En términos más masivos O en productos Que no son historiadores Bueno Es un poco el debate Siempre entre El historiador académico Y el historiador de divulgación ¿No? Que todavía Todavía se trenzan Un poco Sí, pero los estándares Tienen que ser lo mismo No, pero Sin salir del estándar Del historiador Que piensa En que le llegue a la gente Y el historiador Que piensa solamente En el paper Que lo van a leer Cinco académicos Y nada más Totalmente El problema es que a veces Los incentivos en las universidades Están dados Para la O sea La regeneración Y la Y la supervivencia De los que Hacen paper Para cinco personas Pero bueno Hay que luchar contra eso Y dar esa lucha Me parece muy interesante Creo que es algo Que ha hecho Neil Han hecho otros Yo estoy de ese lado No somos todos O sea Es más En muchas universidades Somos minoría Pero bueno Me parece una buena Una buena batalla Como la de Serrat Y es una necesaria Porque Una sociedad sin historia Creo que termina muy vacía Y creo que los mejores debates Que yo tengo Ideológicos Políticos Y económicos Se dan con gente Que tiene un basamento Y sin eso Es muy difícil Hacer buen debate ¿Te costó adaptarte a Estados Unidos? ¿Ibas solo 17 años? Sí La verdad que socialmente Es muy difícil Son muy distintos Yo crecí acá Soy argentino Ante nada La experiencia internacional En mi familia Me ayudaba Pero bueno Irse de casa Joven Cuando todos mis amigos Estaban acá En casa Fue difícil Los americanos Son distintos No mintamos Son una sociedad Bastante particular Pero bueno La experiencia universitaria De allá Es algo que yo creo Que deberíamos aprender De eso Como sociedad Porque no todo el mundo Se puede ir Y yo creo que los que nos vamos Tenemos el deber de volver Por eso estoy acá Pero creo que es muy buena La idea de darle libertad Al alumno Para poder investigar Y que no tome decisiones A los 18 años Que lo van a determinar Toda la vida A veces lo que uno quiere A los 18 años No sé exactamente Lo va a querer después Y está muy bueno Poder investigar un poco Y esa libertad está buena ¿Y por qué después de que te adaptaste A la vida estadounidense Harvard Pegaste el salto Cruzaste el charco Y te fuiste a Cambridge? La verdad es porque Me gané una beca Era más simple la respuesta Y yo quería seguir La investigación del libro El doctorado en Harvard Iban a tardar 8 años Parte de Cómo se hacían las cosas allá Y cómo se hacen las cosas allá Que respeto mucho Pero es algo que no era para mí Porque no quería esa vida académica De los papers Para 5 personas Entonces hice lo que hizo Neil Fui a Cambridge Hice el máster ahí Empecé el doctorado No lo terminé Pero bueno Publiqué el libro Que para mí era muy importante Además era un capítulo No sé lo que es tener un hijo Pero te digo que Parir un libro es difícil Y lo sabés Y entonces Era una experiencia Que yo realmente quería tener Y bueno Me pareció muy buena Fue muy distinto La verdad que ahí sí que no me adapté A Estados Unidos Dijiste en alguna entrevista Que te había costado Mucho adaptarte Sí, has hecho muy buena investigación Podrías Vas a ir bien con el doctorado Pero no logré adaptarme Es una sociedad Mucho más cerrada Pensé yo Y para la investigación Mucho más Cerrada en sí misma En el sentido de Querer hacer esos papers Y el hitista también ¿No? Sí Extremamente Así que decidí volver Primero a Estados Unidos Y ahora acá Y de ahí Pegaste el salto Hacia el mundo de las finanzas Saliste de la vida académica Y te fuiste a la vida Totalmente financiera Una vez que estaba publicado el libro Que era importante Estuve en Soros Estuve en Bridgewater Y ahí Fue cuando con Neil Empezamos esta empresa Que se llama Green Mantle Lo que más nos interesaba En ese momento Era poder ver A la confluencia De la economía Y la historia Y la política Y además eran años Muy interesantes Fueron los años De la crisis Del euro Fueron los años De Obama En el gobierno De Estados Unidos Fueron los años Del gran crecimiento chino Muy interesante Para los mercados internacionales Y la verdad que O sea Vivir eso Después de haber vivido El 2008-2009 En Estados Unidos Fue muy interesante Vamos a hacer una pequeña pausa Y en un minutito más Seguimos conversando Con Pierpavolo Barbieri Ya volvemos Un segundito Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde De que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora Con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica Diferente Seguimos Con Voces y Memorias Estamos conversando Con Pierpaolo Barbieri Vamos a Entrar un poco En tu investigación Que llevó Finalmente A la sombra De Hitler El imperio económico Nazi Y la guerra civil Española Tardaste casi Cinco años En hacer La investigación En En algún En algún lugar Decías que En el segundo capítulo En la introducción Decía el segundo capítulo Trabajas sobre la política Interna española Y las percepciones internacionales En Francia Inglaterra Unión soviética Los Estados Unidos Italia Alemania Con fuentes en seis lenguas Procedentes de archivos En tres continentes ¿Cómo arrancate esta investigación? Y la verdad que fue mi tesis Y te digo Todo lo que uno piensa Que va a hacer en un libro Tiene que multiplicarlo Por tres o cuatro Porque la verdad Que es extremadamente difícil Y para hacer Historia Para el nivel Que te lo va a publicar Una editorial Universitaria Americana Que fue En nuestro caso Es extremadamente difícil Y todo tiene que estar Ultra documentado Especialmente Añado Si sos Si es la primera vez Que sos El historiador De primera vez Pero aparte Normalmente Cuando uno se sienta Con tu director de tesis Y empiezan a hablar De los temas de la tesis Te piden que acotes O sea Que tengas algo Que sea mensurable Que sea Y más para alguien Que es un novato Que está haciendo Su primer trabajo Este es un trabajo No De un primer trabajo Es un trabajo De Una investigación Muchísimo más larga De alguien que De Por lo menos De banca de la universidad Que Tiene muchísimas Más trayectoria ¿Qué te decía Tu El problema De que yo tenía Como tutor de tesis A Neil Y Neil me dijo Famosamente Que esta es una frase Famosa de él En Inglaterra Si vas a hacer el laburo Una vez Que sea bueno Y tenés que lograr Publicarlo Porque si no No lo va a leer nadie Entonces La decisión del día uno Fue planar una Investigación en tres partes La primera fue para la tesis La segunda para el máster Y la tercera Fue para la publicación Del libro Con lo cual Ese capítulo dos Y el tres Era básicamente Lo que yo presenté Como tesis Y después expandí Mucho más Yendo a los archivos En Alemania A los archivos En Italia Desde que era Mucho más fácil Desde Cambridge Pero Al fin y al cabo Vos lo que tenés Que la parte La parte inicial La central Era probar Que el motivo De los nazis En apoyar a Franco No era Estratégico Porque La realidad Es que no les importaba La ideología del régimen Sino que era Económico Eso fue la primer parte Pero después Había que explicar España Había que explicar Las divisiones En el gabinete Nazi En tomar esa decisión Y después había que Comparar eso Con Italia ¿Por qué? Porque eso había Los italianos También habían intervenido Y había sido Un estilo de intervención Muy distinta Entonces eso probaba Un poco el caso Mediante la comparación Y eso solo se podía hacer Obviamente en un libro No en una tesis Pero bueno Ese fue el proceso Tomó mucho Como te decía Tomó tres o cuatro veces La cantidad de tiempo Que esperaba Pero creo que el producto Fue bueno Y bueno Todavía no lo han Desbancado En un review Así que venimos bien Y a nivel de proceso ¿Cómo lo encaras? ¿Cómo encaraste La investigación? Bueno La primera parte Fue conseguir Los documentos españoles De los nazis en España Porque solamente viendo En el contexto De los documentos españoles Las comunicaciones Entre los nazis Podías entender Que venían a buscar Si solamente leías Los cables De la diplomacia nazi Era una cosa Pero si vos veías Lo que estaba producido En España Que había quedado en España Y que obviamente Franco había querido Eliminar O esconder Después de la guerra Porque no era ningún tonto Era muchas cosas Pero no tonto Podías entender Mucho mejor Cual era el propósito De lo que yo llamo El imperio informal Y básicamente ahí En el momento De una manera clásica Y esto es en el momento Porque en Europa En Europa En Estados Unidos Se imagina el segundo Sí Y había documentos en África Por Ah Por todo el marruecos Exactamente Había O sea Franco lanzó Su Invasión de España Su golpe militar Desde Marruecos El estado estacional En las Islas Canarias Fue a Marruecos primero Y desde ahí Como que invadieron A la A la España continental Y fue ahí Donde hicimos un poco De investigación Porque los alemanes Llegaron hasta allá Es más El avión que llevó A los enviados de Franco A pedirle ayuda a Hitler Salió desde allá Entonces era muy interesante Ver ese viaje Porque el El hombre que fue En ese avión Terminó siendo El Agregado comercial alemán En la España de Franco Y se convertía Y se comportaba Como un virrey Un empresario Una especie de virrey Una especie de virrey Informal Del partido nazi En España Que era una figura Muy interesante Que obviamente después Borraron todo Pero Pero el tipo estuvo ahí Hizo negocios Y fue Él mismo El que le avisó A Hitler Que había ocurrido El golpe en España Y que Si no ayudaba a él Franco se caía Y En algún momento Dijiste Largo todo Cien veces Esto no lo puedo terminar Ni loco Si el libro Tiene 300 páginas Lo pensé En abandonar 300 veces Pero bueno Es una labor De amor Que yo diría Que nadie Que no ame El tema Y no ame A los personajes De alguna manera O de otra O por odio O por amor Lo puede Lo puede hacer fácilmente Y te digo Que hay muchas noches Donde decís Me tengo que levantar A la mañana Y hacer 12 14 horas Del libro Es difícil Pero bueno Solamente se puede hacer Si tenés La devoción A las fuentes Y como Y como decía Un historiador muy famoso En Estados Unidos Tenés que tener Ese deseo De convivir Con los muertos Y dejar que por vos Los muertos Cuenten su historia Y que de alguna manera Ayude Ayude a entender Como digo en la introducción Los huesos de España Las deudas de España Tanto en lo cultural Como en lo económico Y la transición en sí Porque hoy por hoy España es un modelo De democracia Es un modelo De nación europea Pero bueno Los 40 años Del franquismo Y esa guerra No fueron fáciles De afrontar como sociedad ¿Y qué era Lo que te motivaba A seguir? Porque finalmente El doctorado Que fuiste a hacer No lo terminaste O sea Terminaste el libro Terminaste el producto Pero no el doctorado Bueno Lo que más me motivaba Era La fe que tenía La gente De Harvard University Press Que ya cuando estaba En el máster Lo habían contratado Como libro Habíamos firmado un contrato Y ellos me prometieron Que lo iban a publicar Independientemente De si yo terminaba O no el doctorado Porque les interesaba El tema Además En España Ya había una editorial La más grande del país Que ya lo quería sacar En Latinoamérica En Italia Y ahora también en China Con lo cual Había mucho interés Por el tema Creo que Como decía Mi agente literario Hitler vende En este mundo moderno Vende la cocina Vende el sexo Y vende Hitler Así que bueno Si uno tiene que escribir Un libro sobre el sexo Y la cocina En la época De la Alemania nazi Pero bueno Era un tema Era un tema interesante Pero más allá De los chistes Creo que era un área De la historia Del periodo Que estaba muy poco Investigada Y creo que añade Un poco al entendimiento De por qué los actores Se comportaron De una u otra manera Y eso en sí Me atraía mucho Creo que Cuando haces este trabajo Tenés que amar A los personajes Pero también Tenés que amar A la idea De poder hacer Tu granito de arena De investigación Y de que Ayude a entender Un tema mejor Estamos conversando Con Pierre Paolo Barbieri Vamos a escuchar El último tema Que eligió Para esta noche De Voces y Memorias Flaca Andrés Calamaro Flaca No me clasas La vez Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del placar Del cuarto De invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes Callada No levantes La voz Ni me pidas Perdón Aunque casi Te confieso Que también Has sido Un perro Compañero Un perro Ideal Que aprendió Mal a ir Y a volver Al hogar Para poder Comer Al hogar No me claves Tus puñales Por la espalda En profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedarán Un perro Por favor De la tierra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!